No para, eh Hey, tú no te pases Estás grabando aquí Es que no Escúchame, tú Tú has salido cada vez que has venido aquí ahora ¿Y tú? Escúchame, escúchame, yo estaba aquí senta ¿Tú quién eres? Tú has venido de Buena Primera y has pasado a hablar inglés ¿Tú estás aquí? ¿Quieres que me vayas? No, yo estaba aquí senta, con mi amiga Vale Tú has venido de Buena Primera y has hablan inglés ¿Y tú qué has aquí? ¿Y tú? Esta es mi chosa A mí Tú a mí me haces falta para nada No, no, yo estoy echando No, no, me está echando, claro, claro No, yo estoy muy... Y tú, además, como se ha gasto un por de dos, te tengo Bueno, no lo he dicho que era yo antes Arre Arre Tú lo que estás buscando tía No, tú lo que estás buscando tía Y aquí como lo has pillado Te vas buscando otra cosa, ¿no? No, aquí no Aquí, I don't know Aquí, hi, here, I don't know Sorry Sorry Ah, no, no pasa nada Actúa No, nada Venga, aliera Por ahí, hijo Aliera En español Spanish Aliera, venga Haz la chosa Haz la chosa Haz la chosa No, no, pobre Haz la chosa 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 En verdad En verdad No nos aburrimos Es lo llamamos Guiri Quiri Borde pari por Guiri Qufor Guiri, ven Guiri, ven Aquí, nomás, si yo, tío, pues conmigo no aburrí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, se pone, pues me voy a otro chodo, no sé qué. Digo, mira, ¿estás venido aquí para pillar? Ahí no me va a pillar nada. Digo, ¿no? ¿Cuánto? Ah, pues me voy a otro. ¡Qué guarro! Sí, pero me va a dar la fecha de que no me voy a ir. Me va a empezar a preguntar si hay nadie, no sé qué. Digo, yo, yo sí tengo novio. ¿Y qué hace que no esté aquí, no sé qué? Digo, mira, se entorre, dormiendo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Hola. Hola. ¡Hola! Sí, me voy a todo hacer allá, ¿qué hora es, tío? No lo sé, ¿sí? ¿Aún no lo has vuelto, tío? ¿Pero no lo quedé por ahí? Ya, no hay nada. ¡Sí!